D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. D.J. Gregory, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos, en la avenida Los Mellos. Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra mano, corre, huye y ruega por tu vida No, ni un friend, son pocos, pero son los que son Como Lenny, lo ella contó Sable de carteles, ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, pastillita, la rosa y cristales El combo es en gativo, con los metales Coro en cuanto a cuero, si no se abdominales Se saca Pero no entra en el pecho pa' que se vaya caliente Que ya el diablo preparo el sartén Que el picanto vaya adelante conectado al wakitoki Pa' que avise donde hay reten Que si te tire la jubi Ahora que saliste de la jubi DJ Gregory El maldito Chiquen Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cucho pa' que está loque Guárdame la glante que Italian En la avenida, los mellos Me compro una M16 Pa' esa perra que parece que trabajan en la crítica Zero Snapchat, zero Instagram Oh my god Zero Instagram Both strings Fuck up the vibe my day Start funny like London Bridge I don't care if I saw you in a magazine Me compro una siempre cuando tiene gana Y si no también, también me llama Y yo no soy el adiós Pero me gusta el natural por la mañana Tiene la mente dañada pero con cara de sana No calo seno hasta cuando me lo mama Yo con esto estoy cuando tengo una cabana Ay, ay, she's a runner, she's a track star She gon' run away when it gets hard She can't take the pain, she can't get scared She heard anyone next to me En PTY yo soy el rockstar Este es el sonido de los gangsters Entre putas siempre con mi amigo el karma Si tú quieres llama Tú sí pa' que te distraigas La cuarenta pa' que caigas Por amor ya no decaigas Si tú me sientes, she Abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Yo no ruedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac y es incógnita Métele que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y quedan fríos y llegamos, llegamos Tamo en el lobby par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio ramo Tengo mayor mayor ley Niggy never broke again, you know, baby Flow biggy biggy so good baby Ando en el lobby patrullando con la ley de Minai ¿Qué es mi coño? Música A no ser ya si matan a ese guay Los colegiaron desde el bando a ese westside Rifle se cometa esa metralladora sin dinamita Ni con banda ni bochinche me debilita Un verdadero bad boy, no me imita O si cruz Uy guay, ya ven quienes están hablando El regalo yo si cruz Uy guay, tanto me cantan y estoy cien O si cruz Uy guay, ya ven quienes están hablando El regalo yo si cruz Uy guay Que se prende el danzalto, la diva es tan arica Kilian en París, hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocio como un fucking Qatari Tengo la crema que te gusta desde el tiempo y bebé Le encantaba esa gaping, su marido es rapidín Analizo tu interior en medicina Un regalo yo si cruz El regalo yo si cruz One maga goal medal panmina Champion boy en ho de dem finger Vanna poe de masingi y antemper Bad man out and stunting Kale em tic like dumpling Gyal wit make mati jumpin Action ready fi de thumpin Ta gyal frighten Tulo mab de criminal Tulo mab de criminal Tulo mab de criminal Maddy sexy ladies my princess Gyal El boy se fi activa Plena pa la gyal es bien buena y to a la deza Que cuando llegue mi plena va un pan y si va se ponen en posicion Y se suben a la cima Ta va mami Girl you are the one With me baby girl you are the one You can kick up y'all ride me sturdy john Buck it up and me done me work fi lang You pussy tighty You pussy tighty You pussy tighty You love it me love it when you ride me Ambassador to the champ And go for me to the champ Ambassador to the champ When I say me to champ To go champ Ambassador to the champ And go for me to the champ And go for me to the champ My god Y dale un dos toque Si en te choque En la avenida los mellos No te aloques Si tu estas loca yo estoy a loco que Dj Gregori Un culito que parece que entrena, aquí baila no sucede pena Ella está en dos y tres, y no sabe ni qué hace No sabe si ataca o si defiende Porque quiere mucho a su noviecito Que de esos hombres que tratan bonito Que se sabe fechas y color favorito Pero en la cama él anda malito En cambio cuando está conmigo Se pone triste aunque la pase rico Que ella no es de esas que queman marido Pero lo hace porque el man se le queda en la movie El marido se le queda en la movie El maldito chicken El marido se le queda en la movie DJ Gregorino El marido se le queda en la movie 위 ¡Suscríbete! 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 me a fixe, man, I wanna try. Bla bla yo vexe, I don't wanna fight. Malacca testé, explosé en falta. Hablame de ayer yo, la de robo cabello, dice que quiere andar, porque alante está cabreo. Bebe, respete, tome su tiquete. ¿Cuál es el romance? ¿Quién es el mento cupido? Uno promete, hasta que lo mete. Y después de haber metido, se olvidó lo prometido. Bebe, respete, tome su tiquete. ¿Cuál es el romance? ¿Quién es el mento cupido? Uno promete, hasta que lo mete. Y después de haber metido, se olvidó lo prometido. Igenios musicales, oye esto. Ella se enteró que el marido la está quemando. Se puso bonita y a su banda fue llamando. Se fueron pa' la disco. En la avenida, los mellos. Y el marido la está quemando pa' forma. CJ Gregory. ¿Quién dio miedo? Como ella, papá, pero ella le forma su trífuga. Dice, ¿Quién dio miedo? Tú me quemas, yo te quemo, yo te grito y tú me insultas. Pero, ¿Quién dio miedo? El maldito... ¿Quién dio miedo? Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. ¿Quién dio miedo? ¿Quién dio miedo? Mami, tú estás bien. Baby, chatas, anyway. Aquí San Pedro es la ley. En el is y en el west. Nata cool, nata bien. Ay, rantan de gallo. Y hermano, me creí a la idea. Ay, para ti, para mí, para mi friend, como dice el sol, fere. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Mío, mío, si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el hijo Que ese culito es mío Que ese culito es mío Ella es la que vive en uno Pero ahora que es mayor Esa busa Que tiene lo adecuado Sentí se me conozca De nadie Cualquiera no puede tirarle Doy pa' aventurarme No sé por dónde empezarle Si no quiere, mírame Es alcinta Basía Lo que juega yo Decir Cuando juega Las cifras El que vive Las cifras Banga 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 Ding 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 dong People like a Monday Wilson Violet viola peace firebam Women on a farm Hypocrites shot it gang Ready if you burn up warning some boy splinter Big up bad girl in a real life not in luck When the thing start a come like a sprinter Hotter than lava any time even in winter Girl let me see how you were bad Body sippin when you see done funny jammy in a dark So me tell me girl let me see how you were bad You dead girl Think so One time, two time Break, break it down like her Chata pum pum, boba ling like her Pum, 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 ki position my girl Position like her Coco l'échelle sac a bamain Dialpa la pen kare bamain Minyan will tune na bet show men Jack ta da dan la Coco l'échelle sac a bamain Dialpa la pen kare bamain Minyan will tune na bet show men Jack ta da dan l'abdomen Ope pa fin juici uniti coco Minyan rest son noy L'échelle coco Anilo de pa be Chanel coco Mui bi la fi Coco l'échelle man Puzz bat fe con go skater Banka check kon be mimi top mode Fing it like cartel in a Chata ding Quiero que sepan que no vine a pelear, mi tiempo de guerra pasó Hace lo que quieras porque tú no eres de nadie La noche te llama porque te gusta la calle A 180 por la vía Jump Up y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up, contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tú me dejas en shock A 180 por la vía Jump Up y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up, contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tú me dejas en shock A 180 por la vía Jump Up y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up, contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo, un millón de orgamos chingando en la eternidad Quiero que formemos un concierto, que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo, un millón de orgamos chingando en la eternidad Sácalo, escúpolaro, atrácalo, disfrútalo, acarícialo y mímalo Te reviento a tiros cual polígono, mueve esas nalgas pa' que suenen al unísono Exauto de placer, tú me dejas sin oxígeno, me tiene enfermo como un agente patógeno El feeling está pateando duro aunque no sea bípedo Un amor eterno basado en un sexo efímero Ni tuve que pedíselo, sola me dio su número Mami al ritmo no le baje, mejor súbelo Tú mi luna, mi vampira y mi crepúsculo Yo lo derribo si tú no vieses el obstáculo A mil van tus pálpitos, no fallan mis cálculos Se mueve haciendo círculo algo casi milimétrico Desluces en lo estético, odias lo monótono Hoy serás mi artista, sos que agarre este micrófono Yo pagán, yo le do y gradi Frente a le pego lan en a po sapa papi God knows, cuando me empece pone happy Agámono a trapida con un pinacón nati Yo pagán, yo gradi Click click, la fuotito para papi God knows, God knows, God knows Ay Annabella 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 Poncinella Minofela Pal, canne duhu Poncinella Minofela Si ya duvitu Poncinella Minofela So mi cacchi penne, mi dimas When you a set to me party Mi a fe move eni tiny monikani Move Tap long yellow Maserati Capa fiuan Hey Si tienes pena de zila tu mamá quien soy yo Por mi cara te matón El hecho Tenga tattoo no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de maliato Y a tu mai Que yo soy tu país Extra, extra no dais Que sube desde su quito El hecho no dice que más te levantes suerte Y ella ya lo llama porque es mi cosa Y a tu mai Que yo soy tu país Digo pollo que se les no hay Que siempre se le se me llame No me avisa tu país Well, 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 well Vivo con el whatsapp web Crees lo que tu pollao a mi Andas dos traumas chateandola La la y al que estas Te pasa a ti Haciendo papeles Digo que tu eres un chacal pelado Y no es así No es así Digo que el tapas proceder La si un dial se entera Que le metí Y ponle la firma Porque eso es así Que es lo que tu novia va a mi Andas dos traumas chateandola La la y al que estas Usted pasa a ti Haciendo papeles Digo que tu eres un chacal pelado Y no es así No es así Digo que el tapas proceder La si un dial se entera Que le metí Ponle la firma Y no es así Más que el tapas proceder Y no es así De la firma Y no es así En la firma Y a la firma Y a la firma Y a la firma Y a la firma T no es así En la firma Día Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Demuestra que lo que tú tienes es tuyo. Grítalo fuerte y que se puse en tola. Esto en mí no es prestao. Que lo que es? Déjate en muerta y mandale y púbete que le te quede en plena, loco. Grítalo fuerte y que se puse en tola. ¿Tú sabes que? Yo voy a cantar lo que esto, que manda! Extra, extra. Viva noticia. Están buscando. Ven llamar. Porque, porque. Tienen que respetar, yo estaba escrito Las tijas me dicen, niño, estás bonito En la cuenta tengo un par de mil y pico Y si me muero hoy, mañana resucito Yo no creo en Godman, yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa, yo no creo en God Tiempo te pasa lo que sea, subo y baja la marea Yo no creo en amiguitos, mucho menos en shorty Hay ratas y hay ratones, hay buco cochinada en corazones Cada quien tiene sus razones, pero razones Mis nombres no mencionen, no pa' nada Hay ratas y hay ratones, hay buco cochinada en corazones Cada quien tiene sus razones Y dice yo te pago, yo te pago Yo te pago, yo te pago, yo te pago Yo me lo pago, yo te pago Yo te pago, yo te pago, yo te pago ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le hablo locura y ella siempre me chifea Quien dijo que lo amigo no yo se calla Quiere pero su orgullo no la deja Quien dijo que lo amigo no es que ella se risa Cuando el loco la frentea Quien dijo que lo amigo no es que ella me dice Tú estás loco para eso, le hablo locura y dice Que yo soy bien teso, si ella supiera que me muero Por un beso, no a mi déjame ser tu amigo con derecho Ella me confesó que a veces de mi quiere Pero como soy su amiguito no te atreves Si tú quieres... Baby, come wind up, come show us how you love me You don't know, you what a blood plant, we say facky Little girl, don't give a dash, fack, fack Yo pum pum, clean and ready, so me dance Show the boots, I'm coming on your belly Yeah, yeah, get it up on the dock, you know Me slap, slapping up your body, so You love it, don't me push it, you watch up it In your army, you watch rock it, I say fuck it So good, mami, ponte ahí, tu culeo, no me quites Si está bien aborrecida, si el novio no le rinde Tiene que llamar, mami, pa' que se la quite La fucking gana, porque el novio ya no la desviste Todo a su tiempo, CJ Gregory La fucking gana que te tengo ya no son secretas Secretas son las poses, pero no te trates cuenta Que tu hombre aquí soy yo, mami, no tomar las presas Yelena, yelena, tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, qué dilema Si tengo que ponerla ahí, la tengo de cena Le pido otra amiga y me trajo una docena Yelena, yelena, tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, qué dilema Si tengo que ponerla ahí, la tengo de cena Le pido otra amiga Yo pussy, call me like, baby When it open up, pussy Una de mis pies So cool, cool, ice, fría, vertical Si es pa' culiana, man, por ley, ella va a llamar Ella, me va a timbrar, por ley, me va a caer Y el imbécil de tu, el propio hermano Viendo a José Mami, chaca, alegre y tan crimen Baby, por cuanto te define A cuántos enemigos que le gime Usted lo está culiando cuando mami te deprime Tóa mis chaca, alegre y tan crimen Mami, por cuanto te define Gramienta que ni tú te me imagine Tú eres bruto, se lo agarre Le haré el honor Le hice remolino también el elevador Se lo hice subiendo En el ascensor, que ella dice que en público Fluye mejor Ella viene por mi, siempre me llamaba Que ninguno de sus novios ya sabía fornicada Que le gusta mi cara, cuando la follaba Que soy la excitada y la ponía de prueba No la sales conmigo, no, no, no Ella no tiene la culpa que se viene conmigo Porque yo tengo lo que a ella le gusta No la sales conmigo, no, no, no Ella no tiene la culpa que se viene conmigo Porque yo tengo Mientras tanto yo no la salaba, yo la escuchaba Todo iba bien porque no éramos nada Cuando terminé contigo ella volverá cabreada Pidiéndome nalgada y a mi fan enamorada Ante eso tú no puedes hacer nada Porque ronca bastante pero bastante baba Le enseño el pistolón y el bobo se caga Y lo dejo pálido como Lady Gaga A ella le gusta el chacal, le gusta la fachada Le gusta mi estampa de cara cortada Le gusta porque no es DJ Gregory Y lo único que te quiere es sabiendo que eres mala A ella le gusta eso y eso es lo que tú no tienes puñeca No me caigo en la puerta y a mi 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 me caigo en la puerta Que no lo pinta todo por prudente Siempre te van a señalar Siempre van a acusar Siempre van a hacer eso A ti te tocará demostrar Un par de bocas callar Esperar tu proceso Siempre te van a señalar Siempre van a acusar Siempre van a hacer eso A ti te tocará demostrar No fue dinero pero me costó llegar aquí Tú sabes cuántas veces fue difícil sombrerir La historia de mis panas tuvieron un fin Si no los encontraba me iban a buscar a mí Y así tú me hablas de shabos, de drogas, de cosas que al final no eso importa Uh, su nombre lo mancharon con sangre Y en su mamá me rompo en su fuerza Di claro que te gusta, te lo quito si te subí de nivel Muñequita, playboy, la igueputa, janabel Con mi bicho ten chamuca, yo no ando tomando miel ¿Qué carajo pasa en Cuba que él no lo sabe? Ya hacemos contacto, te aprieto duro la cintura en el momento exacto Tú gritas ya, bien en pastillado, yo no la capto Lo quita igual que yo, por eso es que me gusta estar con tú sola Ey, no te la dan después lo maman, el precio de la fama De nuevo Mr. Easy, que tú quieres que yo haga más Baby mama, what the fuck, ya deja el drama Del corto me traje y a yo me sé toda la trama Mami, entonces, ¿qué tanto me conoces? De tantas quietas, yo estoy escuchando voces Los demonios que nos miran desde el club Son los tupetitos Sabemos que es un delito y lo queremos cometer Cuando existen atracciones de enemigos y está la piel Ponemos la piel Aquí te la tengo, aquí te ese cuerpo ya tiene sed Te la tengo, ¿eh? No te pierdas Si el de esta quemando, entonces ¿quién te disfruta? Es que por dentro tú tienes una puta De tantos errores te volviste igual puta Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar, ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfrazas con odio, luego arrancas más cara Mami, deja la barla, si yo sé Que tengo intercesional, el ritmo del danza Ya no quita muñequita, tú te robas el show Un fenómeno astral, loquita me pone mal en el arte del culo DJ Gregory Y tu novio el soquete Metiéndose a los demás que no le competen Dice que ya lo sienta a los míos Porque la niña ya no tiene dieciocho Prende la cámara con el iPhone 8 Venga, locate y grabamos una forma Virales pa' salir del entorno El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo En mi cama también Yeah, yeah Ya no siento feeling porque los quemen los clones Saco los cuerpos de ojo porque me crié con halcones Eh No extraño rostros lindos con estas caras de jones No me extraño a quién soy ahora Solo busco llenar el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como el out de mal en roca Yeah, como el out de mal en roca Ande con la ganga o ande solo Yo siempre tengo encima todos los accesorios Soy leyenda como Tupac y notorio Yo voy a hacer millones con mi repertorio Me ven con todo lo que tengo y también quieren ver sencillo Subimos desde los cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga A la humero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y te anda Yo estoy en la mía loki Listo tan cabrón parece que vendo kilos Mijos tienen rifles como los giras aquí Si te los buscas te los toman ahí Si por ustedes tenemos Vaynerch, Uzi, Flona, Barro Te mandamos 3, 1, 2 y 4 en carro Tengo en los míos por eso yo no me enbarro El como de hoy What's up nigga? Fuck the motherfucking trigger Dejala que siga, también su mejor amiga Te enseño, somos dueños de los culos panameños, bienvenida mami Esto es la casa de los sueños, hoe so green Why you get it, tell me, how you mean? This is Joe Jamili, no tolero las de Benny Hill No me vengas con taquilla ni película infantil, di que maldientes albañil About last night, when you sit down, when you catch you and your boss, I whine Amé, tell us, I mean, love you while you're still alive Amé, me boy, I need to lie, you start smiling Si tienes tú, guay, tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, pa' que tú vas a serle fiel Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes tú, guay, si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo una cuarenta full que está pa' responder No sé qué onda Tú no eres Karol, yo no soy Anuel Si tienes tú, guay, dile al tiempo que no se contradija No comemos a escondidas de esta mierda Mami, el sexo se hace suicida Dile a tu viejo que es tu viejo Prado Smiley want the peace Mátalo, 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 mátalo Si lo poli no doy, yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántasela daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojos por fumar mi crispy Dile que no me juzguen, que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chanting Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace lo poli en la doctor dream Una sesión de cardio pero no va pa'l gym Cada vez que te cojo así rompemos el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo con ese culo bien duro en el ring Porque cualquiera lo maquina en el lobby con Valentino Que mi cama es tu destino Me llama, si contigo ni se vino Soy tu Otra fanática en mi distinto Si tú tienes mi cuero no respondo Quieres que yo le metas hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras cada vez hace nada con mi porno Si tú tienes mi cuero no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Es que tú y yo somos negocios redondos Yo trapo un vaso pa' tu barco La hermosa cuidándome los polvos blancos Ando cantando milenario en varios bancos Y tú me escapas Desde tu migra y salda blanco Desde tu estón yo tengo rango Tú tenés tu novio pero yo sigo el que amando Le estoy dando pinga a la mujer del comando No confío en ella porque ella tiene su plando Que le gustan duros Baby don't mind when you see them, give me that Drop up on my body like animal Dance make it feel like animal I go like it down, yeah, yeah Quisiera llamarte y decirte que regrese Que venda y me bese Pasando por tu casa para verte a veces Y note que no me pertenece Persona como tú no vas pa'l cielo Usted cayó y solo tira lo suelo Me tienes que mentir pa' que quiera esconderlo Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí No pensaste cómo me iba a sentir Que jamón me disparo yo ni la entendí Te fue más fácil mentir Me siento solo ya que no estás aquí Contigo no lucho ya yo me rendí Corazón por eso nunca te entendí Mucha plata pero no estás aquí De los carnavales con otros M.A.B. Dígame por eso nunca te entendí Dígame por eso nunca te entendí Sef, sef, cuéntale Aunque tenga novio nuevo mami cuéntale Dile que no lo quiere, te lo mientale Tú vives la vida loca, Jesus Sef, sef, cuéntale Dile que no lo quiere, te lo mientale Sigo siendo yo el drama de aquel soquete Dile que no lo quiere, te lo mientale Como que nada más gague y no ha cantado Donde está el túnel Montezor 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 Sé que con el duelo yo estoy disimulando Hasta me lo estoy imaginando Como más esa noche otro te estaba tocando Y tú me lo estabas jurando Que no eras, es que eso no estaba pasando Que nuestra pelea se estaba aprovechando Es que no eres tú, eres tú, estabas disfrazando Me dijiste ese yale y no la estaba cantando Prométeme una mentira Que soy el amor de tu vida Esta relación estás perdida Y tú me estás fallando y de que te dolias Prométeme una mentira Que soy el amor de tu vida Que tenemos un par de traviesas Yo caigo con los muchachos Tengo asiáticas morenas de diablidad Sin cacho en mi cantante exótica Se pega en mi cuando lo agacho Y si tú me preguntas No conozco a mero, man Es que el dance al ser prendioso Que ponble en a Yoki Una de Janey Una de Kingy Una del Pound, tamo duroki El bullet con el astral El duro tamo duroki El bullet con el astral El duro tamo duroki Tu polvo no dañe la amistad Shusha love Dile a tu marido que te está culiando el chofe Mami Ese Winnie Pooh me está pidiendo Mami un polvito sano Oh Porque a mi amiga se lo pongo como es Nunca peleamos Cero relaciones bien nos llevamos Baby En la casa de tu mami En la casa de tu mami culeamos No no Y en la sera de las costumbres Cíganse consumiendo la incertidumbre No fluyen Tampoco Dejan fluir Ustedes se tienen Es que morir Tu y yo la Mercedes pees Fuck you si no vee Bésame y mua, 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 mua Y tu amiguita es pio, pio, tan pendiente de lo mío Busca que la mire y ni siquiera en ella me fijo Crees lo que te da la gana, en mi conciencia todo está frío Ella está así porque todavía no se lo he metido Soy el baby, no va a querer un pedazo del bizcocho Pero somos infinitos como el 8, 8, 8 Pero es mi cocha pechocho, el mío se te pechocho Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y porque el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área, por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que darle ya, ya le damos ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una mina Aquí no ilusionaste los ojos Es hasta así coger mi tesoro Que Dios te cuide yo siempre le oro Que si está bella yo lo entiendo y todo Aunque sea un millonario no lo tengo todo Pa' que perdónate pa' que no me engañen Ya no quiero que me dañen Ya yo tengo otra mami No me llames Lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no quiere a ñañen Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Que Dios te pone te quite mi camino Si ya te feliz me quito Ay, sigue llorando sola Nadie la consola Mi risita dola Fallando y la vas peleando Lo que no es de uno no nos lo presume Pa' que pa' pa' Dios nos une Si es que tengo letra hasta que mami fume Ya me importa más Todo comenzó con una red social Mi pequeña chiquita antisocial Es que mire tu chiquita antisocial Eso fue una señal Ahora mire tatuándome este inicial Sé que tienes mejores No soy el mejor por ti dos Pero anocha plea con Cupido Y le dije que yo me aviseo con ti Ya no, ya no, ya no, oh, yeah Hoy no hay más pero Llámame mañana Tengo los fármacos, peridas que no sanan Pa' que no reaccionan Ponte mi cubana, eh Pero si vuelvo y me equivoco Porque un sentimiento loco No se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco Y me dejo llevar Imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejas Que no me van a ganar Alexa Rose Danny man Stand baby baby Badang, badang Badang, badang Voy yo alto una chaqueta y gucci pamba Lo mío una Selena que me baila piri pamba Los diamantes los cuelgo como bufón Dímela como Big Mac Porque ella me encanta Juro que me encanta La piroba Inteligente pero se hace la boba Contigo people la estoy dentro y luego boda Y que todo el mundo se joda Si yo llego así Anyway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Y eso es lo que me asusta Pero anyway Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a las 6 Estar contigo es muy guay Tendale mami con el Op and Down Tendale mami con el Op and Down DJ Gregory Don, don, dale mami con el lopan, 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 don, dale mami con el lopan Enséñame, eh, que es lo que tienes tú, ma, dámelo, dámelo, dámelo Es que no eres tú, nena, soy yo, no Me he visto de negro porque para mí el amor murió Tanto que yo te pedía y que le digo a papá, adiós, no, no Como dice que me ama y otro también te metió Es que mami yo me quedo perro, si tú estás para entonces yo me encuero Antes de meter este juego con mi dedo, bailarina, montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro, ay, no Tú me quieres y yo no quiero, antes de meter este juego con mi hierro, ay, no Tú me estás pidiendo hierro, ay, no, que yo le de pie en tu bro Como Clay ya llegas inseguro, la recha me llevo pa' lo oscuro La puta to' como me movió el culo Suprema's Music No sé, en tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince, yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos Que juegas vivo los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas, me extrañas todavía Le fuiste a la mente y el cora te lo advertió Tu última noche recuerdo, mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando, viendo nuestras fotos Recordando esos momentos, esos alborotos Yo de este lado, nena, con el cora roto Yo soltero y me llaman, di que existe otra A nuestros sueños, mira, le salieron otros Si mamabas mucho, ¿por qué ahora? No, tampoco Para mí eres con tus esmateratos Pero no carry feelings Me carry me gundem Me carry me gundem Me no carry feelings Me carry me gundem Mami se discreta Haceme rico en la meta Que si estoy en VZ Con los DJ yo en la muerte Aquí no queremos moriqueta Soy el beta y mi ney se respeta En mi área cualquiera no penetra Pues de VZ tengo rantan de letra Y en la caleta una globa y dos metras Hoy en mi punta chile Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Prender otro feeling Dime cuándo y dónde Dime cuándo y dónde Y aunque sea un gangsta A los tuyos soy un niño inocente Si es amor, pisa en la fue, es nati Pero no te impute cuando yo prenda mi canque Y aunque el enemy me prometa Que me quiero andar de baja Mami no soy presa fácil Mi vieja me crió distinto Sé muy bien pa' dónde voy Quienes en tu siena camino Y aunque andé en valle de sombra En los momentos de crisis Allá abajo cuando nadie está Tú te robaste mi alma Cuando me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma la perdía Yo me di cuenta que me utilizaste Como tu abriga en una noche fría Después de un tiempo tú me apotaste Si no me cuentas que me estás servido 2020 El que te pide el crimen La gala y los guianza Desde el town hasta la city por la tanda Y como el Jaini no creo que otro haiga Si tengo todo el flow Y si enemigo están en vaina Y con los chacales Todas las globes me las traigan De la music bien sweet Como los micas Es una bitch que me reza y me recuerda Y cuando canto Todo el público me danza Novia es el fucking Licky White en la vaina De los guianzas de verdad que hacen vaina Porque cuando yo rodaba con mi nai El era Licky White bien lejos de la paya De donde él salió con esa vaina Que a cualquier desperlucado él lo peina Que está dispuesto pa' la guerra como un guianza Cuando se prende Chechenia se arranca Él no es matón Yo lo vi corriendo con su gol Cuando se formó el patacón Acusando como maricón Tu corazoncito lo dibujamos Donde tú quieras nos guiamos Estamos bajo cero y no nos congelamos Ninguna bandida en la calle está agarrando mano Que le gusta mi chorizo solo come toda la edad Que más rico te folla No, no No me gustan operas A mí me gustan criollas No, no Esa pechuga se está quemando en mi olla No, no, no Por ahí está regando Que el de la batiste folla Le gusta como yo la trato Cuando en pose la maltrato Se la saco toda si ella es mi DJ Gregorini Estoy llamando mientras me la estoy follando En la avenida Los mellos La raporía cuando se venía Siempre me la chingo y te comprometía Tengo la pipa en caleta Por si el imbécil la maltrata Yo lo exploto por la madre mía Tú eres mi emo Yo tu chapo paseando por Culiacán Incomprendido de esos que mueren firme Y nunca se van Yes, la nena resalta el Instagram Y desde el minuto uno Yo me convertí en tu fan Entre sus piernas me pierde Mirada de placer y los labios se muerde Por eso que chinga y gasta con lo verde Belicosa por la pasta que tiene Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peine de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta Y te ronca tu naces la menta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela Fueron con esos robos en la tienda Ahora tenemos los dineros papi Tenemos los poderes Hasta que lleven la mentira Ahora, negri Ay, no guste la fiel Que quieren matar no digas quién es Si Dios conmigo usted dígame ¿Entendés? Papi yo sé que no me soy pecado He cometido sin mis padres Que no es un buen camino Me he enamorado del corazón mal partido Y después de los eventos Muchos han sido conmigo No me sé su nombre ni su apellido En el camino muchos falsos amigos Conocidos que no apoyan si no suman contigo Y papi tú sabes lo que digo Es que soy un guerrero Yo no me dejo y si que hay guerrero La calle está encendida en fuego Menores matando por miedo Angelito de mamita Nunca vi en un oscuro El diablo te sitúa en la citana Dije que ya lo embrande el gris Lo que yo me toco es marcando de Madrid En el cuello va 15 mil Y yo no sé que siga hablándome la piel Después tú veo como me llaman la tele Puta que yo le invertí Hijo de puta Pa' que no me ronca así Pa' que sé que no me ronca en grupo Pa' que escupo Dije que tú haces la chica con la espera Y los cosas las escupo Y esa yo me cuco Si tengo la rompe en el grupo La puta duco Si lo muevo nunca rebelan trucos No quiero estar diciendo Me encantó un poco Es que yo me toco Móbalo 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 Me dañan la mente como la D.G.U.N.I.T. Por un culo no me estresa, si dos o tres wheelas conmigo quieren sesos, peleaderas en la derecha, pero no te peso. Gran Sa, siempre ruedo, call me nine. Por el money como lo disfansé, insulina te limpia. Me cansé de tan andando en bicicleta, quiero una guía al que me enseñe la teta. Yo nada más tengo pa' comprarle una paleta, y que me dé de hacer moriqueta. Me cansé de tan andando en bicicleta, quiero una guía al que me enseñe la teta. Yo nada más tengo pa' comprarle una paleta, y que me dé. Ey, yo tuve que extender el proveedor, y también instalar un selector. Pa' cagarme la vida, dun capro, que la quieres romper, que a mí no me romper. So rock with her eyes, live life, never worry about the price. Thick fires I can see in your eyes, yeah. Bien que lo, pugo marihuana pa' la mente, inteligentemente te relato un delincuente. Pura suma los problemas son frecuentes, estoy listo pa' chocarlo sin asco y de frente. Caen y caen como muñeco, suena la que tengo, ven yo mismo se la mera. I'm here, right now. She said she feel hurt, got in a earthquake, yo love breathing, tenta sperm rape. Money tag, bullshit walk, she say me right, right of the shock. A the truth me attack, matches a spark. Man to a man, couple up like a duck. Same for the crux, no go beside the shock. Turn up it up when the missile go off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off, rock off. Ride in the bicycle, rock off. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!